Música Llegaste casi de casualidad Me tocaba cantar y llorar escondidas Sin cambio con un seno que pasará Si me invitas al pan yo te complico la vida Porque tú, tú, tú Mi estrella fugaz más perseguida Tú, tú, tú Se anunció en la gran realidad Llegaste anticipándome el verano Haciendo sudar mis manos y mis heridas Por la tormenta de estación te tomaron Yo sabía de antes no Lo que tú traías Porque tú, tú, tú Mi estrella fugaz más perseguida Tú, tú El suelo de mi tierra La tormenta de estación te tomará Llegaste por mi lado de la cama Multiplicando mis ganas No mi descanso Las dudas no impidieron nada Acabamos robando la nada Y los caños Y este todo Tú, tú Diciste que mi carne rebosará Tú, tú Del agua que de tu boca emanaba Llenando de mensajes los espejos Desterrando la tristeza y los complejos Venciendo el mal de las alturas Yo te vi a nublar Yo te vi a nublar Yo te vi a nublar